Vamos a ver y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y estamos en la versión taiwanesa, ¿vale? Versión taiwanesa y vamos a ver lo que nos llega mañana, ¿vale? A la versión global Y de hecho empieza la arena de evento, ¿vale? Arena de evento que viene esta vez con un pequeño cambio en el marquito Que esta vez, bueno, vamos a poder pillar el marquito de Juno Spirit Dive, ¿vale? El anterior fue el de la antimagia Y ahora vamos a tener este de aquí, ¿vale? El marco espiritual de Juno Spirit Dive para el top 50, ¿vale? Como siempre suelen poner cosita para el top 50 y demás, ¿no? Vamos a ver si han puesto algo de esta semana de Summon Creo que de momento no, ¿vale? De momento no han puesto nada más de lo de la Summon Imagino que lo pondrán cerquita al jueves Y vamos a ver un poquito cómo es la arena de evento Que en esta arena de evento, bueno, hay que llevar SR, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es lo que se suelen llevar O por lo menos qué es lo que se suelen llevar De hecho están llevando un poco lo que se llevó anteriormente, ¿vale? O con Luke, o con Solid, o demás Que de hecho, si no habéis visto el vídeo Un videito que subí en su momento, ¿vale? Que os lo pondré por ahí abajo, ¿vale? De la anterior arena de evento SR, ¿vale? La anterior arena de evento SR En el que también, pues bueno Usamos ciertos equipos que eran Baltos, Finral, ¿vale? Otra vez el de velocidad Juno, SR y Solid, ¿vale? Esos cuatro que funcionan bastante, bastante bien De hecho, si le damos aquí Para ver lo que viene siendo el top 50 Vemos que el marquito del top 50 Pues bueno, es el marquito de Juno Spirit Dive, ¿vale? Que la han cambiado, pues bueno Tanto Antimagia, seguramente En la siguiente arena de evento También sea la de Juno, ¿vale? Porque siempre la de Asta duró dos eventos En este, pues seguramente dure también dos Así que está bastante, bastante bien De hecho, vamos a poner por aquí esto Y ahora, bueno Igualmente os enseñaré también El equipo SR que voy a llevar yo seguramente, ¿vale? Vamos a ver lo de la arena de evento En la tienda, aquí está La tienda, como estáis viendo por aquí Lo que más va a rentar Obviamente va a ser Esta cajita de aquí, ¿vale? Que te puede tocar el accesorio UR o LR Y está lo de los buenos También por aquí, ¿vale? El de Ataque Mágico y demás Lo que pasa es que, claro Ya sabemos que las posibilidades son Bajitas, ¿no? Son bastante bajitas Pero, oye Es algo que puede llegar a conseguir, ¿no? Este es de Resistencia Crítica Y este es el de Ataque Mágico Puede estar bien, ¿vale? Si sale, oye Eso que nos llevamos Pero, como siempre, ¿no? Vamos a ver por aquí De hecho, ¿por qué pone por dos? No entiendo por qué pone por dos Ofere invocación asesorio LR UR por dos Creo que está mal, ¿no? Es solamente uno, ¿vale? Es solamente una cajita Pero, bueno Después, seguidamente Pues, obviamente Tenemos esto de aquí Pero esto ya sabemos Que suele tocar verde, ¿vale? Porque las posibilidades Son bastante bajitas Un 0,39 Pero si queréis pillarlo Yo creo que os da para todo, ¿vale? Y después aquí la estamina, ¿vale? Porque es bastante estamina Son 1.500 de estamina Que vienen muy bien, ¿vale? No sé si la han nerfeado Creo que no O sí No estoy seguro ahora mismo Pero son 1.500 de estamina Que están bastante bien Y después ya de aquí Bueno, si queréis pillar las piedras Estas, aunque es un poquito caro O si no Esto de aquí, ¿vale? Que tenéis aquí, por ejemplo 1.000.000 de Joule Por si queréis pillar, ¿vale? Son 200.000 Joule por 5 Que también podéis pillarlo, ¿vale? Esto es diariamente 1.000.000 de Joule Está muy bien, ¿vale? Por 100 puntitos Que se puede conseguir bastante bien Pero diría que prioritariamente El asesorio Las piedras La estamina Y el Joule ¿Vale? Porque esto es solamente una vez Y el Joule es diario Después ya las piedras Pues si hace falta Pues, oye Ni tan mal, ¿no? Después tenemos también El eventito este que han puesto aquí Que simplemente por hacerlo ¿Vale? Nos van a dar también ¿Dónde está? Arena de evento Aquí está Nos van a dar también puntito, ¿vale? Que es hasta un total de 40 veces ¿Vale? En 4 días se puede llegar a completar El tema de la arena de evento La fiebre esta Para conseguir todos los puntitos Estos que vienen bastante bien Para la tienda, ¿no? Y de hecho Ahora os voy a enseñar Lo que tengo por aquí Que de hecho Lo tengo para que lo veáis En la versión global ¿Vale? Que lo tengo por aquí El tema del equipito Que voy a llevar yo seguramente ¿Vale? Que es un equipito Que funciona bastante bien ¿Vale? Porque empieza muy rápido Y deletea bastante rápido también Que lo voy a poner por aquí ¿Vale? En uno de estos de aquí Y vamos a ponerlo por SR Bueno Tengo por aquí Ahí está Finral por acá El típico equipo, ¿no? Por ejemplo Solid por aquí El Juno por aquí Y el Baltos por acá ¿Vale? Típico equipo En el que vas a empezar Casi siempre primero ¿Vale? Vas a tener el típico 50-50 Sin de cuenta Otro Finral Otro Baltos Pero bueno Equipado como lo podemos poner ¿Vale? Típico velocidad Y defensa Y con la piedra de 3D Speed Y después los otros dos Pues bueno Puedes ponerle como está El Juno Spiritai Por ejemplo O el de Noel ¿Vale? El de Noel por ejemplo Que es el de Meroleona ¿No? Por ejemplo Los dos full ataque mágico Y los otros dos Pues a full velocidad Y con esto asegurarte One-shotear a todo De una ¿Vale? O sea es prácticamente Facilitarte mucho las cosas ¿No? Así que Bueno No es un vídeo muy largo Simplemente para enseñaros El equipito que voy a llevar yo Seguramente ¿Vale? Que funciona bastante bien Porque es velocidad Velocidad Ulti-ulti Y ya está ¿Vale? O sea lo podéis poner así en automático Y funciona muy bien este equipo De hecho igualmente Mañana cuando empiece la arena de eventos Pues lo probaremos ¿Vale? Para que veáis también Como funciona y demás Y vamos viendo Así que Poquito más gente Dicho esto ¿Vale? Lo único así que entra para mañana La arena de eventos La fiebre de la arena de eventos Y de momento Poquito más ¿Vale? Ya veremos a ver Porque este jueves Creo que entraba El día 11 Entraba el El World Boss ¿Vale? También Y veremos a ver si entraba Que creo que No sé si entraba el bingo O los dados ¿Vale? Creo que entraba los dados también Así que bueno Ya cuando vaya viniendo Os voy enseñando Y vamos viendo Así que nada más Espero que os haya gustado Quedáis la información Recuerda que os dejo un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!